Les vamos a presentar un tema de nuestro nuevo álbum titulado Para pedir fiado, una de las canciones en homenaje al señor Vicente Fernández Con mucha cariño para ustedes, se llama Por tu maldito amor Y esto es Grupo Atrotón Y eso compadre, sí El día que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y allá nos vemos, mi chente Y échale mi tratado No quiero que regreses nunca tú Prefiero la derrota entre mis manos Por tu maldito amor Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu maldito amor